Chiste, chiste. ¿Qué le dijo el mar al toro? Nada, güey. Chiste, chiste. ¿Qué hace un perro con un taladro? Está ladrando. Chiste, chiste. ¿En qué se parecen los duendes a las hemorroides? No saben en que los dos están enanos. Enanos. Llega un niño y le pregunta a su mamá. Mamá, ¿cómo nacen los bebés? Que la mamá contesta. Mira, hijo, primero sale la cabeza, después salen los brazos, después sale el cuerpecito y al final los pies. Y el niño responde, ay, y luego lo arman. Chiste, chiste. ¿Cómo se llama el pato que no se lleva bien con otros patos? Antipático. Y van caminando muy contentos por la orilla de un río, una vaca y un toro. Y que se cae el toro. Y grita al toro, ayuda, ayuda. Y la vaca le contesta, nada, güey, nada. Pero no, me digas, güey. Te digo que nades, güey. Que nades, güey. Chiste. ¿Qué le dijo una nalga a otra nalga? Entre medio de los otros hay un soplón. Y hace así. Ja, ja, ja. ¿Sabes cómo dejar a un tonto con la duda? ¿No? Mañana te digo. Chiste, chiste. ¿Qué le dijo el mar al toro? Nada, güey. Ja, ja, ja. ¿Saben cómo se dice diez cacahuates en incle? Se dice ten pinas. Ja, ja. Chiste, chiste. ¿Cómo maldice un pollito a otro pollito? Caldito seas. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.